¿Qué es el Grupo de Educación y Cultura Política? ¿Qué es el Grupo de Educación y Cultura Política? ¿Qué es el Grupo de Educación y Cultura Política? Y a su vez vamos a tener dos paneles en los cuales vamos a trabajar. En un primer panel, cosas relacionadas con narrativa testimonial. Para ese panel, que va a ser el día martes 5 de diciembre en las horas de la mañana, vamos a tener una invitada internacional que es argentina, que se llama Nora Estregilevich. Nora en la actualidad es profesora de la Universidad de San Diego y allí trabaja en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Están todos invitadísimos a ver esta destacada investigadora. En el día 6, en las horas de la mañana, vamos a tener el panel sobre infancia y acuerdos de paz, que hace parte de los proyectos de investigación que estamos socializando. Para ello, este trabajo que ha estado pensando, los acuerdos de paz en Centroamérica, para aprender de esas experiencias, se va a traer una chica de Nicaragua, cuyo nombre es Karime Ulloa. Antropóloga de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. De esta manera, entonces, queremos que no se vayan a perder un evento que es bastante importante, tanto para los horizontes de futuro del país, en el marco de los acuerdos de paz y de lo que significa el que pensemos, cómo es que nos configuramos como sujetos en contextos de violencia política. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua